La promoción 2013 del Colegio Yapeyú está en estas imágenes porque este es su acto de colación. ¿Cuál es el perfil del egresado del Colegio Yapeyú? Es una pregunta muy amplia y siempre tenemos poco tiempo, pero realmente es muy ambicioso el proyecto y a lo largo de las muchas promociones, pues ya tenemos más de mil egresados en los últimos 23 años, se puede ver que el perfil en cuanto a tener una persona preparada para la vida, laboral o universitaria, la gran mayoría dedica su futuro al estudio universitario con dominio del idioma inglés y con las herramientas informáticas incorporadas absolutamente, se desempeñan bien en el rol que hayan elegido, como les reitero generalmente, en el mundo académico. Y justamente es una realimentación en sí misma, como esos que tal vez por allí protestaron en las primeras promociones porque decían que el Yapeyú era muy exigente o que la doble escolaridad les dejaba poco tiempo para otras actividades. Entonces ya no tiene más que explicar la directora o los docentes la utilidad de eso, sino la vuelta de los que hoy son ya profesionales o estudiantes avanzados y el transitar de boca en boca, digamos, que lo que el Yapeyú propone sirve, hace que el lograr lo que siempre nos propusimos hoy sea más fácil. Van haciendo un seguimiento además ustedes de sus egresados. Sí, en la medida de lo posible, tanto los que están en Corrientes, en la UNE en general, como en Buenos Aires o ya muchos fuera del país, tratamos de ir siguiéndolos, vuelven, nos cuentan sus logros y la mayor satisfacción es que ya muchos de ellos tienen sus chicos, sus hijos en el jardín y ya algunos en la primaria. O sea, fue una gran emoción cuando hace algunos años llegó el primero con su hijo de la mano. Hoy ya, gracias a Dios, es una costumbre que los egresados traigan sus chicos. Entonces, a la vez que se renueva la confianza en el proyecto del Yapeyú, nos cuentan qué hacen en la vida y cómo les está yendo y generalmente dicen, aquello que ustedes me dieron me sirvió. Y eso nos llena de satisfacción. Tarde de emociones encontradas, por un lado la despedida de estos chicos que emprenden nuevos caminos y además entrega de reconocimientos que regocijan a todos. Sí, pero encontrado, pero nunca triste, porque es cierto, se van del Yapeyú, muchos. Uno de los reconocimientos que se dan justamente es a muchos de ellos que están desde la sala de tres aquí. O sea, 15 años transcurridos dentro del colegio Yapeyú. O sea, no es un tema menor, tanto para ellos como para sus familias. Pero tenemos la tranquilidad de haber trabajado y la satisfacción del deber cumplido. ¡Feliz 2014! Igualmente para ustedes y sabemos que nos acompañan desde marzo hasta hoy, que ya estamos terminando el año. Gracias.